Ok, muchachos, vamos a resolver el problema número 3. El problema número 3 tiene dos incisos. El inciso A, que nos pide resolver o comparar I1 contra I2. Y el inciso B, que nos pide comparar I3 contra I1. Pues comenzamos con el inciso A. I1 es igual a 2 seno de 377T más 45 grados. I2 es igual a 0.5 coseno de 377T más 10 grados. Recuerden que va a ser como este, adelanta a este, porque ángulo medido en grados. Todo se va a centrar ahora en convertir este a seno. Seno de 377T más 10, 0.5 igual a I1, ¿verdad? Para pasar de coseno a seno, lo que hacemos es sumarle 90 grados. ¿De acuerdo? O sea, hace que I1 es 0.5, perdón, I2, disculpenme, I2 es 0.5 seno de 377T más 100 grados. Ya puedo yo decir que I1 adelanta a I2 por teta menos phi. Teta, 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 menos phi. Conservando su signo, ambos son positivos, el menos siempre va en medio, es decir, siempre es una resta. O sea, hace menos 55 grados. Y se acabó. Inciso B. Aquí vamos a comparar I3 contra I2. I3 es igual a menos 0.25 seno de 377T más 60 grados. Para pasar a que esto sea positivo, lo que tenemos que hacer, es decir, que esto sea más, este signo maligno de aquí, lo que tenemos que hacer es sumar o restar 180. De tal forma que nos quede así, ¿no? Seno 377T más 60. Y hay que sumar o restar 180. ¿Cómo elijo si es suma o resta? Vamos a procurar que el ángulo teta o phi resultante sea menor a 180. Tanto en magnitud puede estar restando o sumando lo que resulte, ¿no? Por ejemplo, si yo le sumara 180, sería 60 más 180, 240. Y no es menor a 180, ¿verdad? Entonces, esa no es una opción que vamos a preferir. Vamos a preferir, por lo tanto, restarle 180. Porque con eso, lo que va a pasar es que nos va a quedar 0.25 seno de 377 menos 120 grados, ¿verdad? Entonces, ya puedo yo comparar a I3. Este de aquí va a ser mi nuevo teta. Y este va a ser mi nuevo phi. Este de acá. Entonces, voy a decir que I3, así dice el inciso B, ¿no? Y1 adelanta a I1 por teta a... Esperen, porque no nos vayamos a confundir. Esperen. El simbolito aquí está mal, ¿verdad? ¿Se dio cuenta? Muy bien. Este sería phi. Entonces, sería teta menos 120 menos phi, que es 45. Ambos conservan su signo. Teta, que es este, es negativo. Aquí está. Phi, que ya habíamos quedado que es este, ahí está, 45 grados, es positivo. Por eso se queda de esa forma. Y menos 120 menos 45 es menos 165 grados. Y 3 adelanta a I1 por menos 165 grados. Y, muchas gracias, eso es todo.